Vicente de Pauli inicia sus estudios e ingresa al seminario. Los padres de Vicente, viendo que tenía audiencia e inteligencia, decidieron ponerlo a estudiar para que ordenado sacerdote pudiera ayudar a los niños. Por eso, le mandaron a la escuela de Dax. La escuela estaba dirigida por los padres franciscanos, seguidores de Francisco de Asis, que fue un gran estima por la religión de pobreza. Sin duda, los maestros le hablaron a Vicente acerca de los orígenes de San Francisco de Asis. Pero al contrario, Vicente no quería escuchar nada que se relacionara con la pobreza que le reportara a los orígenes. Hasta se avergonzaba de acompañar por las calles a su padre porque era pobre. Sus vestidos eran pobres. Tenía la intención de escalar puestos y alejarse de su condición de lavador. El objetivo de la escuela de Dax era preparar a los alumnos para estudios superiores, enseñándoles incluso latín. En dos años, Vicente sabía leer y escribir en latín y estaba preparado para los estudios del sacerdote. El director de la escuela, orgulloso del alumno, a pesar de algunas deficiencias, entre otras cosas, Vicente tenía un mal carácter, era mal curado. Recomendó a Vicente para ser tutor a domicilio de los jóvenes hijos del abogado, señor de Comer. Este señor, a su vez, animó a Vicente a que continuase sus estudios para el sacerdote. Vicente se decidió estudiar en la universidad. El juicio de Dax aceptó a Vicente como candidato a las órdenes. Fagó los estudios del primer año de Vicente con la venta de unos jueces. Señal clara de que no era rico. Además, como última voluntad, pidió que la familia hiciera todo lo posible por los estudios del centro. Para llevar a cabo su plan de estudios, constaba de dos partes. La primera era establecer y dirigir una escuela. La escuela estaba en el pueblecito de Guse, a unos 30 kilómetros de Tolosa. Vicente poseía el don de enseñar y se vio apoyado por los padres que trajeron a sus hijos como alumnos. Vicente continuó con este trabajo de educación durante los siete años de estudios en Tolosa. La segunda parte de su estrategia era recibirse cuanto antes y de obtener la ordenación sacerdotal. Por eso él no esperó y se apresuró y ofició una eucaristía. Eso hizo precipitar su ordenación. La ordenación sacerdotal, podría recibir un beneficio pastoral con sus debidos ingresos. La gran sorpresa es que Dios dispuso que nunca durante los próximos diez años Vicente recibiera un solo trabajo pastoral. Había una señora que me había hecho muy buena amistad. Ella no tenía a quien dejarle su fortuna. Ella enfermó y murió. Tomó camino dispuesto a ir por esa herencia. Preguntó ¿Cuál era el camino más destinado para no correr peligro? Decidió irse el barco. Este fue asaltado por los piratas que lo tomaron prisionero. ¡Aplausos! Quien da cinco monedas por este esclavo. Dos Dos Vendido Y esta diez monedas por este esclavo. Dos Dos Vendido Todos pensaban que Vicente había abandonado el sacerdocio pero no fue así. Vicente se presentó ante el señor obispo y le explicó lo que había sucedido. Este hecho marcó la vida de Vicente. Vicente a los veinte años sintió el deseo de la santidad y la bendiga de ser servidor del Cristo.